Esto está enmarcado en la producción de la semilla para la siembra de todas las plantas proteicas y todas las necesidades que tenga la empresa para desarrollar la alimentación animal en todas las vaquerías. Y para ello contamos con 5 hectáreas de titonia, que la tenemos ya lista para sembrar en el próximo mes de julio. Aquí tenemos 5 hectáreas de yuca. El objetivo de esta yuca es coger la semilla y el otro consumo para la población, para alimentar a la comunidad de Pueblo Nuevo, que nosotros tenemos ahí responsabilidad con la placita esa. Y tenemos la semilla del quingrá. Aquí atrás la tenemos atrás de nosotros, la semilla del quingrá garantizada para sembrar en todas las unidades nuestras. y allá abajo tenemos una representación de la morera, la morera de Ocaena y la sábila, que la tenemos como objetivo de vender a su frontera y todas estas actividades que nosotros estamos buscando por el autofinanciamiento de los bobeyes y en general de la empresa. Y yaats. Y yaoder. Gracias por ver el video.